Esta es la estrella y la estrella, y hasta lejos de gustar ¡Uh! 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 ¡Un saludo ayer para toda la gente de Tierra Salienta! ¡Y a Venezuela, y de Santana! ¡Un saludo ayer, y de Santana! ¡Un saludo ayer para que me sientan de Queiro! ¡E Un saludo ayer para que Tierra Salienta! ¡Un saludo ayer para que Tierra Salienta! ¡Uh! ¡Un saludo ayer para que Tierra Salienta! ¡Oh! ¡Un saludo ayer, y de amistad! El que por su gusto la apoya un talagón Como dice un dicho siempre va a ser buen Pero se siente bonito Borracho y bien en aquel lado Te sientes con esa manera Tiene miedo para controlarme Unos tarizazos me tuve que dar Y esta es de la que trae Fidel Salgado Desde el Meritito Tierra Caliente compadre Órale compadre Báilale compadre Me puse a quemar la tierra Tomé cerveza y botella Y hasta le puse al cristal Y esta es de la que trae Fidel Salgado Chato Fidel Salgado ¡Gracias!